Bueno, no murió. Me lo mataron en una calle de Caracas. El niño salió un día a la calle y para defender la libertad de su país y no volvió nunca más. Nunca más lo vi vivo. Unos guardias nacionales me lo mataron. Esos que mataban a estudiantes que le sobraban balas. Está hecho ahí. No despierta porque ha entrado en un estado comatoso. Nosotros no estamos preparados para un caso tan grave como este. Si se nos muere aquí... Mi familia perfecta en sus capítulos finales esta noche... Sobre drogas. ¿Qué clase de plática es esa en una escuela? Yo no entiendo. Yo no entiendo. Antes por nada del mundo le hablaban a los muchachos de esos temas. ¿Para qué abrirle los ojos por gusto? Quien no conoce, no busca. ¿Es así, Nicolás? Así mismo. ¿Es el mismo hambre del que usted me hablaba? Hambre de Chocho que no las deja tranquilas. Tienen que salir a casa como en los afagas y sin tregua a pescar roxas. Así ya lo bestia. Chocho va, Chocho viene, ningún labio está a salvo. ¿Pero de qué? Tan acostumbrado mover las cuerdas de todo el mundo. ¿Cómo se siente estar en el otro extremo? Es un cambio difícil, ¿no? Viste a buscar una salida. Fuiste el maestro de tu propio destino. Pero ahora... ¿Qué pasó con la nómina? Bueno, tendría que hablar con el nuevo contador. Mira, Ramiro, esa es una empresa seria y yo estoy a cargo de la administración de la parte de mi familia. Mira, tú mismo estabas conmigo cuando yo firmé el cheque para pagar la nómina. Así que si no me dices qué pasó con ese cheque, vas a tener más problemas en una hora que los que has tenido en toda tu vida. ¿Got it? Se casó con él, tuvo un hijo con él y poco a poco se fue adueñando de todo, ¿no? Del cariño de mi papá, del dinero, de la casa, de todo. Tú sabes cómo soy yo, neta con mis cosas. Además, uno no le puede hacer a los demás lo que no le gusta que le hagan a uno. Óyeme, pero yo te di una orden. Ah, pues antes de ser tu empleada, yo soy mujer y la Jessy es mi mejor amiga. Rubén iba a hablar con ella. Ay, sí, cómo no, yo me chupo el dedo. Ustedes los hombres se tapan las cochinadas, todos son igualitos. ¿Qué honor, ¿te gustó el anillo? Pues claro, claro que me gustó. ¿No ves cómo me corren las lágrimas? Está, está bellísimo, mi amor. Te quedó bien, ¿no? Sí. Pues, ¿cómo supiste mi medida de dedo? Bueno, ah... No, ah, ah...